Habitantes de Planeta Gamer, ¿cómo se encuentran? El día de hoy estamos de regreso con un nuevo video y vamos a arrancar porque el día de hoy nos toca vencer a este topo. Bueno, no, no, no es un topo, es un armadillo. Armored Armadillo, vean nada más qué nombre tan original. Dios, ¿por qué tanta creatividad tiene Capcom? Bueno, se llama Armored Armadillo y el día de hoy lo vamos a vencer utilizando el poder que obtenimos en el video pasado, que es el poder del rayo. Bueno, lo curioso, lo curioso de este mono es que aunque tiene su punto débil, no está tan sencillo matarlo porque el punto débil solamente funciona una vez. Este armadillo tiene una armadura con la que nos va a repeler cualquier ataque que le lancemos, incluyendo si le lanzamos poder con su punto débil, pues nos lo va a repeler si se cubre. Entonces le tenemos que dar en el momento exacto para que no se alcance a cubrir y poderle quitar la armadura. Para eso es el punto débil, para quitarle la armadura. Una vez quitándole la armadura, le bajamos la misma sangre, ya sea con el booster que tiene Megaman, este que lanza bomboncitos, o con el poder del rayo. Acabo de agarrar un tanquecito, si se fijaron me pasé detrás de este mono y acabo de agarrar un tanquecito. Ese tanquecito se va a llenar de sangre. Cada vez que yo agarre uno como este así, miren, cada vez que agarre uno de sangre y yo tenga la barra llena, esa sangre se va a redirigir hacia acá, hacia el tanquecito que acabamos de agarrar, para que esa sangre posteriormente la podamos utilizar para alguna emergencia, como un botiquín de primeros auxilios. Así es. Murciélagos, murciélagos, no me peguen, murciélagos. Murciélagos, murciélagos, murciélagos. Querer, aunque yo no quiera que se deslice. Entonces, está complicado y también hay que tomar en cuenta que está haciendo bastante frío aquí. Cada día está haciendo más frío, entonces, con dedos entumidos y con este juego que hay que presionar el botón rápidamente, pues, es una mala combinación. Una mala combinación, malísima, malísima. Miren, estamos atropellando mineros. Atropellando mineros. Atropellando mineros. Aquí me voy a dejar caer, pero ahí en la parte de abajo hay otra excavadora, entonces se puede dejar cargando y fíjense. Vamos a dispararle a esta excavadora y la voy persiguiendo, disparándole, porque no quiero que llegue a su destino. No quiero que la excavadora llegue a su destino. No, la tengo que destruir aquí. Ay, híjoles, creo que no alcancé a destruirla. No, la alcancé a destruir, me llévala. No, no tenía que dejar que llegara aquí. Porque si lo dejaba que llegara aquí. Ay, no se llegue, ay. No tenía que dejar que llegara aquí. Porque si destruía esta parte de abajo de piedra, ya no iba a alcanzar a agarrar el corazón. Entonces iba a quedar al mismo nivel que esta y pues no iba a alcanzar para agarrar el corazón. Por eso tuve que irla persiguiendo y disparándole en las nachas. Disparándole en la cola. Metiéndole supositorios de malvavisco. Así. Supositorios de malvavisco. Miren, seguimos atropellando mineros. Esta misión es rápida porque el carrito nos lleva solito. Y yo ni siquiera tendría que estar disparando. O sí. No, sí, porque si no te cuento con eso. Ni siquiera es tan necesario disparar. Pero es bueno recolectar los ítems que nos dejan los monos en el camino. Porque miren, ahorita ya tengo la barra de sangre llena. Y ya llegamos con el enemigo así bien rápido. No sé cuántos minutos van de video, pero creo que hasta llegamos más rápido que con el chango. Capaz, capaz que sí. Porque con el chango peleamos contra otro enemigo y aquí no. Vamos a sacar el poder del rayo. A ver si me acuerdo de la secuencia de ataques de este mono. Porque sí está un poquito delicado. Les digo, el punto débil casi no sirve mucho. Porque no lo detiene. Se lanza. Luego para arriba. Luego para abajo. Luego otra vez para arriba. Luego otra vez para abajo. Eso. Miren, se fijan. O sea, está... Ya se traumó este cuate. Ahí está. Le quité la armadura. Ya es en la armadura. Ya es bastante vulnerable a cualquier ataque que pueda mandar. Me paso del otro lado. Me paso del otro lado. Híjole. No alcancé a brincar del otro lado ahorita. Y disparo. Eso es. Y disparo. Y disparo. Y disparo. Muy bien. Vamos ganando. Vamos ganando. Vamos llevando la ventaja. Aquí hacia abajo. Luego hacia arriba. Muy bien. Hacia abajo. Y disparo. Y va a disparar. Me paso del otro lado. Y disparo. Otra vez. Sigue disparando. Del otro lado. Miren. Nada más hay que correr raro. Brincando. Así como la vez pasada. Brincando alto para aquí. Para que podamos alcanzar a llegar del otro lado. Y emboscarlo. Y miren. Limpios. Nos fuimos. Creo que no nos metió ni un solo golpe. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Sí me acordé. Hace muchísimos años que no juego este juego. Sí me acordé. Y eso es una gran ventaja. Eso es una muy buena señal. Esa es una muy buena señal. Y aparte. Obtuvimos dos ítems. Escondidos en la misión. Que es el corazón. Y el tanque de energía de reserva. Nos dieron este poder de giro. Con el que vamos a vencer al siguiente enemigo. Que ya les diré en el siguiente capítulo. ¿Quién es el que sigue? Hasta aquí vamos a dejar el video de hoy. Yo los sigo invitando. A que dejen sus comentarios en la parte de abajo. Para que hagan sus peticiones. Y aconsejen en qué. Qué les gustaría ver en este canal. Qué juego les gustaría ver. Si no pueden comentar aquí en la parte de abajo. Porque no tienen una cuenta de Google más. Pues síganme en Twitter y en Facebook. El Facebook es Diagonal Epsilon Gamex. Y el Twitter es Arroba Epsilon Gamex. O Diagonal Epsilon Gamex también. Síganme en Facebook y Twitter. Para que estén al pendiente de todas las cosas nuevas. Que van a venir. Porque hay muchos proyectos nuevos. Voy a subir otra serie de Minecraft. A la parte de la que estamos subiendo ahorita. Que es la de Pacific Rivals. Y se va a llamar Coliseo Minecraft. Y va a ser un poquito más hardcore. Tenemos por allí pensado también subir. Algo de Darksiders. Y muchos juegos más que le vamos a estar metiendo a este canal. Para que haya más variedad. Recomiéndenos con sus amigos. Pásenle los videos en las redes sociales. Y pues para que esta comunidad vaya creciendo. Si no estás suscrito al canal. Suscríbete. Es gratis. Es completamente gratis. Y si te gustó el video. Pues dale pulgarcito arriba. Y yo los veo en el siguiente video. Chao. Chao.